PRODUCCIONES PEGASO Para el sonido Leo Un guaguancó cubano Y otro tema especial para ustedes Vamos a escuchar esto de los noventas Salsa romántica al estilo de la octava potencia Este es un disco que tiene más de 35 años Con un servidor Escuchen, vámonos Oiga eso, Pedro Olvera Ese es el estilo de la octava potencia Leo Gracias por la gente que juega el año Vámonos a bailar a todos los caballeros El Internacional Sonido Leo Oiga nomás Sabor, eh Puro sabor Chele, chele sabor, mi Leo Chele Rico, eh El estilo de la octava potencia Estimillo el jugo de tu cuerpo Súbale Leo, súbale Te has robado tú mi corazón Enamorado estoy de ti Ilusionado Súbale Leo, súbale Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado estoy de ti Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Ya no soporto este castigo que me has dado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado estoy de ti Porque yo te necesito Sin tu calor Yo voy a vivir de amor Enamorado estoy de ti Esto se baila y se goza, eh Con la octava potencia León La leona del sabor Siempre de la mano con la octava potencia León Mi güera Mi güera Y un saludo especial para Miri Que viene la reina de las transmisiones Que está aquí con nosotros Como siempre Apóyándose el rolero a la octava potencia Gózala, gózala Con quien con la octava potencia Si señor De tu cuerpo Me has robado tú mi corazón Enamorado estoy de ti Sin tu calor Un saludo Jack De mi件事情 Y un saludo especial para Miri ¿Qué es lo que puedo abrir de mi corazón? Por mi Y la może Enamorado estoy de ti Y Desde que el agua Ya no soporto este castigo que me has dado Veni Si señor 你要 No quiero más los temas, ¿qué pasó? Súbale, súbale, Leo. Para la gente de Mesa, ¿eh? De Ciudad Lajo. La chica, Fe, Fe. Sí, señor. Sabor, ¿eh? Sabor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, pues! ¡Te muero, mami! ¿Qué es eso, Vinny? ¿Qué es eso, Vinny? ¿Qué es eso, Vinny? ¡Saludo a todas las familias solidarias, ¿eh? ¿Qué son de nosotros? Eso es, Juanfarrón. Si tú no estás aquí. Con Tokio. Con Tokio, Vinny. Con Tokio. Sustiendo el éxito. Por las caricias que me diste un día es que no puedo dormir. ¿Qué es eso, compadre? Pegaso, ¿eh? Ese es el ambiente de la clave potencia, Leo. Enamorado estoy de ti, ilusionado. Y es que poquito a poquito se van pasando los días. Enamorado estoy de ti, ilusionado. Enamorado estoy de ti, ven, ven, esperado. Pero, en fin, la empresa manda. Y se fue.